y bienvenidos a otro vídeo para el canal pero estamos activos hermanos en este vídeo les traigo lo que es la actividad de husky una actividad que está buenísima y bueno esa actividad la utilizaremos para recargar lo que es el cañón de pirotecnia cuántas veces nosotros queramos así como lo escuchan cuantas veces nosotros queramos podremos recargar este cañón súper fácil y súper sencillo y bueno también otra es que podremos traer al online lo que es la real gun y la arma eléctrica pero bueno eso ahorita se los explico quiero mostrarles aquí que para eso tienen que irse a lo que son actividades marcadas y en capturas tienen que ya tener la actividad marcada para eso se los voy a dejar en la descripción en el primer comentario se lo dejaré fijado el enlace de la actividad que es de husky amigos así que vayan y marquenla para que la puedan utilizar en el online y para eso tienen que darle en armas no bloquear tienen que darle en esa opción que digan no bloquear y aquí en este punto se tienen que comprar toda la munición aunque creo que no es necesario pero bueno ustedes se la compran para más seguridad así que bueno lo que van a hacer es invitar a ella agente random y listo la van a iniciar y bueno ahora que inicia les voy explicando el tema de las armas y punto el punto amigos de este vídeo es traerles la actividad para que puedan recargar su cañón de pirotecnia pero no quiero que vayan a empezar a decir ahí no que no sirve porque las armas se desaparecen no estoy explicando que el punto es como recargar el cañón de pirotecnia porque muchos me habían preguntado jack bro como recargas el cañón de pirotecnia en realidad yo nunca lo gasté desde que lo compré siempre lo mantuve ahí en todas mis cuentas casi nunca lo gasté obviamente porque no se utiliza para nada no se puede matar ni a un jugador con eso a menos de que se lo pegue directamente en la cabeza y tal vez pero de ahí no entonces nunca me gastaba esa munición por eso siempre traía la munición recargada y muchos me preguntaron cómo lo recargaba obviamente nunca lo gasté así que por eso me preguntaron bien ahora les traigo esta actividad que es para eso para recargar el cañón de pirotecnia a la hora que ustedes quieran lo podrán hacer y bueno las armas las podrán utilizar en el online pero lastimosamente al momento de que alguien nos mata se desaparecen y se acaban las armas así que para volver a tenerlas tienen que volver a repetir la actividad pero bueno a sólo que no se dejen matar pueden andar las armas ahí trolleando realmente yo anduve un buen rato y trolleando con la arma de eléctrica andaba en órganos y fantasma obviamente esa arma no hace daño solamente en electrocutar ahí al jugador pero no hace ningún daño no lo matas ni nada así que no es algo tóxico está bueno para divertirse un rato miembros aquí lo único que van a hacer es que ya cuando su amigo se una a la actividad saludes a los brother ahí uno de ellos como que no sabía de lo que estábamos haciendo porque empezó a querer matarnos a todos ahí así que bueno le hago un corte bueno no 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 dejémoslo ahí que corra señores sólo en tres minutos los que van de vídeo así que bueno este bueno aquí que ya empieza la actividad más que todo les digo que inviten a un amigo porque hay jugadores que no saben y ya no más los deja ya usar las armas empiezan a matar y no a bro así no el punto es aquí solamente agarrar la munición y vámonos abandonar la actividad elito se tienen que venir a estas cajas que están aquí amigos ellas solas se van a abrir 20 le digo ahí ya me empezó a matar el tipo eso es lo que no me pareció que lo invité y lo primero que hizo fue matarme entonces tienen que ser muy cuidadosos si son personas random a las que han invitado pues traten de matarlas ustedes primero y así no les joden el glitch bueno no es un glitch sino en la actividad entonces otra vez me mata yo le mandé mensajes y le dije oye bro esto no es una guerra tranquilo pero él seguía jodiendo así que bueno lo que tiene que hacer es muy fácil solamente se tiene que ir a donde están las cajas que vieron al principio y automáticamente ahí está todo mío ahí están las armas ahí está la munición ahí está prácticamente todo así que lo que tienen que hacer es solamente pasar encima de las cajas y ya pueden abandonar la actividad y automáticamente ya se les ha llenado la munición del cañón de pirotecnia y pues también ya tendrán lo que son las ray gun y la armita está eléctrica que esa arma me gustaría que la pusieran en el imagen la verdad está guapísima viene siendo como la atomizadora pero solamente que la atomizadora es más tremenda por decirlo así esa otra no hace ningún daño es solamente como la electricidad que tira el drone fíjense que ahí están todas las armas en estas cajas ya automáticamente al pasar encima de ellas tendrán lo que son las armas y también tendrán la munición especial que es la de el cañón de pirotecnia así que bueno amigo eso sería todo en los comentarios déjenme lo que opinan la verdad está buenísimo para recargar el cañón de pirotecnia eso es el punto de este vídeo así que en la descripción en el comentario fijado se lo dejaré la actividad para que vayan y la marquen amigos en el social club recuerden que tienen que tener una cuenta de social club muy importante tenerla así que si no la tienes créate labró y asegúrate del correo la contraseña para que no se te pierda y así puedas utilizarla para cualquier otra cosa que venga en el juego así que bueno un saludo y hasta la próxima